Bienvenidos a ver, viviendo entre letras. Yo soy Cindy y este es mi mundo. Antes de comenzar con esto, tengo que recordarles que todos los miércoles a las 11 de la mañana siempre tendrán un nuevo video. El día de hoy les traigo una reseña, bueno, en realidad son tres, acerca de tres libros que no tenía muchas ganas de leer, pero vamos a ver si valieron la pena. Pero antes de decirles cómo me fue con estos libros, voy a hacer el nuevo sorteo de los tres nuevos libros que no sé si me vaya a leer este año o el próximo, que son libros que ya llevan mucho tiempo aquí en mi librero y luego ya no me dan tantas ganas de leerlos. Así que vamos a empezar con el primero, Spanish Lady de Claudia Velasco. El segundo libro será Espada de Sebastián Vargas. Y el tercero, Las grietas del reino de Jacqueline Moriarty. Disculpen si hay un movimiento de cámara, pero es que tuve que ir a buscar los tres libros y no sabía dónde estaban, excepto el de Spanish Lady. Y miren, se trata de este. Las grietas del reino, veo que es la primera parte de una saga. Y el otro se llama Tres espejos, Espada de Sebastián Vargas. Es este y como pueden ver, es de doble portada. Me imagino que la mitad del libro será acerca de este personaje y la otra mitad acerca de ella. Como ya no me acuerdo de qué van estos libros, va a ser algo interesante de leer en un futuro. Ya habiéndoles enseñado los próximos tres libros, ahora sí, vamos a comenzar con estas reseñas. El primer libro que quiero enseñarles se trata de La novia maldita de Nina Blasón. Y este libro va de nuestra protagonista Jasna, que es la tercera hija de siete, de un hombre que dirige una posada, pero que últimamente ha ido todo mal. Ya que un ladrón ha estado robando a todos los viajeros que andan por esa zona y pues la posada ha caído en decadencia. Por lo que apenas sí tienen con qué vivir y aparte el padre es alcohólico y luego golpea a las hijas. Nada más que tienen que entender que esto ocurre en, dice, 1731 en Serbia. Y un día llega un viajero a la puerta de la posada y les dice que ha perdido a sus compañeros. Ya que él es una especie de rico terrateniente que compra caballos, pero hubo una tormenta y se perdió en ella. Cuando él llega ahí le empieza a insinuar al padre de estas chicas que está buscando a una futura esposa para su propio hijo. Y en un principio el padre ofrece a la hermana mayor de Jasna, pero ella ya estaba prometida a otro joven. Entonces iban a ofrecer a la segunda hermana mayor, pero por la manera en como describen a esta chica tiene autismo. Y de hecho la misma Jasna hace lucirla como si estuviera loca. Por lo cual este hombre la rechaza y Jasna está toda feliz porque piensa que ya no se van a llevar a nadie. Pero en eso su padre decide venderla a ella para que se convierta en la futura esposa del hijo de ese terrateniente. Y aquí viene lo interesante porque cuando ella llega a la casa de este terrateniente, que en realidad son tres torres. Se da cuenta de que hay cosas muy extrañas ya que la cazan ese mismo día y aparte de las personas del pueblo más cercano pues la tratan muy mal. Ahora sí, en cuanto a mi opinión de este libro tengo que decirles que le di tres estrellitas. La verdad es que en sí la mayor parte del libro me pareció algo aburrido. Lo que se puso bueno fue ya al final cuando se dieron todas las revelaciones. Y en este libro lo que vemos es un poquito de esa superstición que se tiene acerca de los muertos vivientes, vampiros, estrigois o como ustedes gusten llamarlos. Y no se preocupen porque no les estoy haciendo ningún spoiler ya que esto se nota desde el principio que esta Jasna descubre que hay algo relacionado con vampiros en todo esto. Pero obviamente no les voy a decir si sí o si no estuvieron involucrados vampiros en esta historia. Como les iba diciendo el libro sí me pareció un poquito lento y tedioso porque como que las cosas se iban dando poco a poquito. Bueno, excepto por un personaje que se llama Dusan y que me cayó muy bien conforme él iba interactuando con nuestra protagonista Jasna. Y el final como les dije fue lo que salvó a este libro de que no le pusiera una calificación de dos estrellitas porque eso fue lo más interesante. Y gracias a eso nos recibió al Mushu del Deshonor. El segundo libro que les quiero enseñar se llama Mi Amor de Wattpad de Ariana Godoy. Este como ya se imaginarán es un libro juvenil de romance. Nuestra historia va de Jules que es una chica a la cual le gusta escribir en Wattpad. Y la verdad está muy contenta con esto porque es muy bien recibida por varios lectores. Hasta que un día llega uno que si mal no recuerdo se pone como el poeta oscuro y la empieza a criticar duramente. Ya que dice que sus historias son muy rosas y son muy previsibles. Por lo cual ellos dos empiezan una discusión en el chat de Wattpad. Y poco a poco se van volviendo amigos y se van conociendo más. Tengo que decirles que este libro me sorprendió mucho porque yo pensaba que no me iba a gustar para nada. Sentí que me iba a aburrir como el otro. Pero la verdad es que si me sacó varias carcajadas por los diálogos entre estos dos personajes. También tengo que decirles que hay otro personaje masculino que igualmente molesta mucho a nuestra protagonista. Y también por él se me hizo más dinámica la historia. Porque como les digo la mayor parte ellos dos se la pasan conversando en el chat. Y este otro si interactúa con ella. Por lo cual le di una calificación de cuatro estrellitas. Cuando un libro me saca a mí una carcajada es que ya está del otro lado. Lo más seguro es que tenga cuatro estrellitas o más. Este fue el caso. La verdad es que este sí puedo decir que valió mucho la pena que lo haya leído. Y me arrepiento de no haberlo hecho antes. Además de que si ustedes se animan a leerlo les diré que va a ser muy rápido de hacerlo. Ya que como verán tiene páginas que tiene así diálogos como si estuvieran en un chat. Y por eso uno se lo lee más rápido. En pocas palabras es un libro que les recomiendo mucho si les gusta la romántica juvenil. Y por cierto hasta donde sé creo que hay una segunda parte. Pero esta está dentro de la plataforma de Wattpad. Por lo tanto no sé si me la vaya a leer. Yo creo que sí porque sí me interesaría saber cómo sigue esta historia. El tercer y último libro del que les quiero hablar se llama El Don de Alison Crogon. Este es un libro que yo calificaría como alta fantasía. Para los que no sepan lo que se considera alta fantasía. Es cuando un escritor hace una historia que se acerca de un mundo ficticio. O sea que construye todo desde cero. Le pone otro nombre al planeta donde va a ser esto. Pone otras culturas. Crea sus costumbres. Pone otros nombres que no son normales para nosotros. E inclusive hace su propio sistema de magia. Ahora sí ya habiendo les contado todo esto. Tengo que decirles que nuestra protagonista se llama Maerad. La cosa es que ella ha sido esclava toda su vida. Y esta esclavitud la ha llevado en una especie de poblado que está fortificado. Donde el señor feudal trata muy mal a todos sus sirvientes. Pero a ella no tanto. Ya que ella ha demostrado tener ciertos dones. O sea como magia. Y por lo tanto el señor feudal que es muy supersticioso. Le teme e inclusive le da miedo matarla porque su alma lo vaya a perseguir durante toda su vida. En una de esas en que a ella le tocó ordeñar a las vacas. Ve a un hombre y le dice que qué hace ahí. Este hombre se sorprende porque le dice que cómo es posible que lo pueda ver. Si ha puesto una especie de hechizo en él para que nadie lo vea. Este sujeto se presenta como Katvan y le dice que es un bardo. Sí como los bardos que nosotros conocemos que tocan canciones y en ellas cuentan pues sucesos. Pero en este mundo lo que ocurre es que los bardos tienen poderes. Katvan le dice a Maera que lo más seguro es que ella sea igualmente una bardo como él. Ya que solamente otro podría verlo. Él le da la opción de que se puedan ir de ahí y la ayuda a escapar. Y a decir verdad lo más fácil fue salir de esa fortaleza. Lo más difícil fue salir de el valle donde se encontraban. Ya que estaba siendo controlado por una fuerza oculta. En este momento es cuando inicia la verdadera aventura. Ya que Maera descubre cosas de su pasado y también de qué son los bardos realmente. Déjenme decirles que a este libro le di un total de 3.5 estrellitas. Como ya les dije es un libro de alta fantasía. Y por lo mismo de que es construcción de un mundo nuevo. Yo sé que tiene que ir algo lento. Y también es un libro que consideramos de road trip. O sea es como una aventura en el camino. Para que me entiendan la mayor parte del tiempo se la pasan viajando. Pero aquí mi gran problema con este libro es que se describían muchos los paisajes. O sea literalmente estaban describiendo a cada rato los lugares a donde iban. Y yo así de por favor ya no me describan más de eso. Quiero saber qué es lo que va a pasar. Y por eso estaba un poquito desesperada con este libro. Además de que es chonchito como se pueden dar cuenta. En total tiene 621 páginas. Y yo ya quería saber lo que ocurría con ellos. En lugar de que me dijeran qué tan bonito estaban los lugares a donde iban. O qué tan escabrosos era. Lo que es la historia a mí sí me gustó. Por lo cual sí me dan ganas de leerme el segundo libro. Pero el solo hecho de pensar de que va a haber más descripciones como aquí. No se me da cosita. Y otra queja que tengo que darles. Y que yo necesitaba sacármelo en este video. Era que esta portada no tiene nada que ver con la historia. O sea la protagonista nunca aprendió a utilizar un arco. No sé qué tiene que ver estos lugares nevados. Porque hasta donde yo me acuerdo no pasaron ninguno de ese estilo. Este lobo que ven aquí tampoco tiene nada que ver. Y el búho menos. Bueno a lo mejor al final. Porque hacen referencia a un barco que tiene un búho. Pero créanme que nada de esto tiene que ver con la historia. No sé de dónde se sacaron esta portada. Y lo siento pero tenía que quejarme de esto sí o sí. Porque en serio cuando hacen portadas así que no tienen nada que ver con el libro. Se nota que no leyeron el libro antes de hacer la portada. Y ni siquiera preguntaron de qué iba la historia. Pero bueno me voy a pensar si sí me leo la segunda parte o no. Porque ya leí la sinopsis y la verdad sí suena interesante. Pero les digo que me da miedo pensar en todas esas descripciones otra vez. Así que en conclusión podemos decir que dos de los libros pues más o menos me gustaron. El de la novia maldita porque su final sí valió la pena. El del don porque la trama me gustó excepto por esas descripciones. Y el que sí me gustó y se los recomiendo de todo corazón. Se trata de Mi amor de Wattpad. Con esto concluimos estas reseñas. Yo espero que si ustedes tenían planeado leer estos libros ya sepan a qué se van a tener. O si no los conocían de plano ya sepan que existen. Y también que se hayan divertido con mis quejas. Si les gustó este video ponganle like en los comentarios. Pónganme si ya habían oído de estos libros. O también de los nuevos que ya puse para leer próximamente. Y obviamente si se animarían a leerlos. Aquí abajito les dejo la manera en cómo suscribirse a mi canal. Así como mis redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram les digo todo lo que hago relacionado al mundo de la literatura. Y en Goodreads les digo qué libros estoy leyendo, en qué página voy, cuántas estrellitas le pongo. Así como una pequeña reseña. Y no me queda nada más que decirles que muchas gracias.